Bienvenidos a la información, este día lo recibimos con mucho gusto para decirles que uy 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 que miedo la COEPRIS está anunciando que ha iniciado un operativo donde llevará a cabo la estricta vigilancia en todos los centros donde venden nieve y refrescos a toda la población esto es con el fin de evitar que se aumenten los precios en forma desmedida así como también que se respeten todas las reglas higiénicas la gente se dice uy 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 que miedo la COEPRIS si no sabemos ni donde está no sabemos ni donde viene no sabemos ni a donde va la COEPRIS no es más que un fantasma que es la que se dedica hacer sanciones a todas las personas de ventas ambulantes pero esperaremos los resultados que sean buenas dijeron la población que aún tiene la esperanza de que se componga todo esto muy buena información les tenemos en este día porque fíjese usted que la Secretaría de Educación en Tamaulipas está anunciando que al iniciar las clases de este ciclo que es 2019-2020 la SED la Secretaría de Educación de Tamaulipas aportará o donará útiles escolares a todas las personas de escasos recursos económicos está llevando a cabo una investigación en estos momentos para decidir a quienes harán llegar los útiles escolares se tomará muy en cuenta la población donde viven porque hay lugares muy muy retirados que están incomunicados y es donde los niños necesita que se las señores más dijeron funcionarios de la Secretaría de Educación Pública este es un programa que se llevará a cabo y que llegará a todos los estudiantes de escasos recursos económicos que esperan que se beneficien bastante con eso indiscutiblemente que es una buena actividad es un buen deseo y el beneficio que llevarán los muchachos pues será de mucho de muy alto valor mientras tanto fíjese usted que lamentable pero sale usted a una colonia sale usted a un barrio a otro sector y se da cuenta que es basura por doquier que es lo que estará pasando ya no se ven tanto los camiones como se veían en un principio esto impresionó bastante la administración actual porque inició con todo lo que da en recoger basura llevarlas a su lugar pero ahora lamentablemente está fallando está fallando porque ya se ve basura por doquier en todas partes en todos los sectores y en todas las colonias esperamos que el presidente municipal logre ver esto para que dé remei a la situación y nuevamente Matamoros vuelva a ser la ciudad que inició esta administración como una ciudad limpia y muy bonita hablando de política le diremos que actualmente está avanzando muy lentamente la política aquí en Matamoros nos referimos a los aspirantes a la presidencia municipal son muy pocos casi 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 nada los que aspiran a la presidencia municipal para ser postulados por el partido revolucionario institucional el PRI que hace algunos años era invencible y contaba con un mundo de dinero para todas las campañas ahora no tiene ni candidatos al menos los que quieren ser candidatos a la presidencia municipal no han asomado ni las narices porque ni tienen dinero ni tienen simpatías ni tienen partido que los apoye como debería de ser por su parte los panistas dicen que estos van con un buen con una buena intención de ganar las elecciones aquí en Matamoros sin embargo los dos precandidatos que existen aún no se ponen de acuerdo y seguramente que no llegarán a ningún acuerdo y los dos seguirán cada quien por su lado de tal manera que llegarán divididos y esto beneficiará únicamente a Morena que es la que está en espera de que lleguen las elecciones para que vean todo el trabajo que ha realizado esta administración municipal y emitan el voto a quien realmente ha cumplido con su labor de esos tres partidos PRI PAN y Morena usted debe escoger al mejor debe escoger a que presentar más trabajo al que ha llevado más beneficios a las clases más necesitadas por ese partido nos iremos todos por hoy es toda la información le agradecemos la atención que tuvieron en su despido su amigo Jesús García Rodríguez que se ha llevado a las clases a las clases a las clases que se ha llevado a las clases